¿Qué es el principio del quinquenio? Del principio del quinquenio, la dirección de vivienda planifica las relocalizaciones en las zonas inundables en convenios con Dinabi. Las condiciones, inundabilidad o contaminación, aquí en Carnelones, los locatarios saben que tenemos serias dificultades de evacuados cada vez que las inclemencias del tiempo apremian. Y para nosotros Proinco y la primer franja del barrio La Cantera eran una prioridad que teníamos hace mucho tiempo y fue incluido en el plan quinquenal de esta administración. En este caso vamos por 32 familias, de las cuales hace aproximadamente unos 4 o 5 meses estamos trabajando fuertemente desde los equipos sociales. De ellas, 7 familias van por el programa de compra vivienda usada y las restantes, evidentemente, van por el plan de relocalización que va a construir quien ganó la licitación, que es la empresa Cienza, con quien firmamos hoy. Ya arrancamos con un proceso de preobra donde los trabajadores sociales, los equipos sociales que están incluidos, también algunos psicólogos, trabajan fuertemente con las familias en la aplicación de diferentes técnicas, no solo para constituir datos cuantitativos de la relocalización, para poder definir en la implantación de vivienda la cantidad de dormitorios y las necesidades de cada familia, sino que además se hacen entrevistas en profundidad donde en un formato más integral se intenta ver también de alguna manera algunas de las condiciones que tienen estas familias en su hábitat, para también de alguna manera poder trasladar y trabajar en formato integral todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de la sostenibilidad de la vivienda que van a tener, que queden cerca de los servicios donde ya sus chicos están insertos, que nos preocupamos mucho por todo lo que tiene que ver con el nivel de ingreso, con la capacidad de los lugares donde trabajan, e inclusive tenemos algunos casos de que el ingreso se da a trabajo por animales u otro tipo de recicle y otro tipo de instancias donde los equipos sociales acompañan y trabajan el proceso de reconversión laboral y la mejora para esas familias. En el barrio hace más de 30 años que vivo, tenía 9 años, 8 o 9 años, cuando la capilla de Manuel nos ayudó a construir con ayuda de todos los vecinos el ranchito que hoy en día están mis papás. Y para mí me va a cambiar en todo, en todo, en todo, el sistema, vamos a decir, de salud, de saber que estás seguro, que puede llover, no más sabes bien que va a venir un viento y no te va a volar una chapa o de repente vas a estar comiendo con tus hijos ahí y no vas a tener que salir corriendo, todo eso, el barro que de repente uno tiene que estar limpiando continuamente, todo eso, que influye mucho también. Mi familia está conformada por la nena mía, que tiene 19 años, que es estudiante, el nene de 17, va para 18 también, y mi papá y mi mamá que viven al lado. Y más o menos tengo una idea, una idea, o sea, yo tengo una imaginación, vamos a decir, de lo que me mostraron los planos, mucho no conozco, pero va a estar más confortable, vamos a tener baño, cocina, una, creo que dos, tres dormitorios, según la especie de cada uno de la familia. Y un fondito que vamos a tener para las ropas, después se verá a ver sucesivamente cómo nos administramos con el espacio. Y para mí la expectativa es, yo qué sé, un sueño de que es tanto tiempo tener una ducha con la que bañarse todos los días, así calentito, en invierno. Y se va a extrañar un poco el sistema de, vamos a decir, de los árboles y la sombra y todo eso en verano, pero ya la naturaleza, eso lo vamos a ir haciendo nosotros después. Alguna flor al que podamos plantar, algún arbolito y eso. Gracias por cómo nos recibieron cuando fuimos al barrio, no hace tanto. Sí, es cierto, esto fue bastante rápido el proceso. Lo que también es cierto que es un anhelo que ustedes tienen de hace muchos años, desde que está el barrio ahí. Yo cierro los ojos y pienso y me acuerdo para atrás, la primera línea ya de inundabilidad del barrio olímpico, cuando llovía en tres gotas y ya eran las primeras familias que tenían que salir. Hoy ya es una realidad, ya no están más ahí, están en otro barrio, que no fue fácil, pero bueno, están en otro barrio y no tenemos que estar lamentando, no tenemos que estar saliendo, corriendo para resolver eso. Es cierto, cuando el agua viene con fuerza, el resto del barrio olímpico se afecta, el resto de la cantera también se afecta, la primera línea ya de inundabilidad. Y algo que hace muchos años que tenemos es el barrio de ustedes, que nosotros llamamos Proinco, que quedó en la marca de la empresa. Entonces sabemos que lo deseable sería que todos lo pudiéramos resolver. No tenemos más remedio que ir resolviendo la vulnerabilidad mayor, en este caso por problemas de inundabilidad. Ahora, existe mucha gente en nuestro departamento con precariedad urbana, con viviendas que no son las que desearíamos, las que deseamos todos, pero tenemos que empezar por algún lado y siempre pensamos en que, ya sea por temas de contaminación o de inundabilidad, hay que tener una preocupación por lo menos, ponerlo en el primer renglón del cuaderno. Y bueno, lo que había que hacer, que no es fácil en la ciudad de Canelones, era encontrar predios públicos o salir a buscar un predio donde lo pudiéramos hacer. No es en cualquier lado, no existe mucho espacio público como para hacer vivienda en Canelones. Ahora puede ser que para allá se hayan habilitado otros, pero no es fácil. Se encontró el predio, hicimos el compromiso, me acuerdo que lo dijimos hace unos años, que ese predio era para, y no me crecieron mucho, aclaro que... Pero bueno, uno tiene también que entender a la gente. Y hoy es una realidad, hoy se firma un acuerdo con una empresa que tiene otros trabajos con nosotros, o sea que nos conocemos, por lo tanto estamos entre casa y entre conocidos. Y de verdad, una alegría enorme para que nuestra gente de la ciudad de Canelones siga creciendo en derecho y ustedes, que hace tanto tiempo que están ahí, con tanto burí en la vuelta, muchísimas gracias por la confianza y muchísimas gracias a los que trabajan y a las que trabajan en esto, a los equipos sociales que son los que van a dar la cara y hablar con ustedes y a decirles todavía no, y esto no lo podemos hacer, porque decir que sí es facilísimo. Yo vengo acá y digo, lo vamos a hacer y firmo, y va todo bárbaro. Ahora, en el mientras tanto, hay una barra que va y ponen la caripela y habla con ustedes y asumen los compromisos, y a veces tienen que decir, no, esto no lo vamos a poder hacer. Eso no es fácil, pero sé que cuento con un equipo maravilloso, de verdad lo digo, y con un municipio que siempre estuvo arriba de este tema y preocupado por el tema de Provinco. Así que hoy damos un pasito, después vamos a dar el paso más grande que es el que vamos a encontrarnos, como decía Darío, ahí entregando las llaves como tanto queremos. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Gracias.